A la concejal electa, Amancia Baez. Señora concejal electa, Amancia Baez. La ley por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar con el antepatriotismo, el cargo de concejal para que haya sido designado, cumpliendo y haciendo justicia la constitución nacional, la constitución de la provincia de Buenos Aires, la ley orgánica de las municipalidades y las leyes y ordenanzas que en consecuencia se dictan. Por mi patria, Florencio Varela, sí, juro. Gracias, Florencio Vincenzo, Dios, la patria y el pueblo que dice la ley, por lo demás.